Guardia. Doña Teresa, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuando recuperen nuestros amigos este enlace. Muchísimas gracias por habernos atendido. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros, gracias a ti, Eurico, por haberme invitado a participar en esta entrevista o en esta conversación. Es un auténtico placer, Teresa. No teníamos oportunidad de haber hablado nunca personalmente. Tenemos muchos amigos comunes, gente, amigos míos, como sabéis que pasan por aquí de manera habitual, como Ángeles Rívez, como Óscar Uceda, Rosa Díez. Incluso el otro día estuvo hablando conmigo en privado, ya me había contado Ángeles, la censura que había sufrido en Facebook, y me la contó también Rosa Díez. Ahora te paso alguna portada en prensa donde se recoge la noticia de lo que hicieron con Teresa y de lo que le sucedió. Pero quiero que seas tú misma, Teresa Freises, la que me cuentes exactamente o la que me sintetices, la naturaleza del comentario que habías dejado en Facebook y lo que te ocurrió. Bueno, es que no ha sido una vez, han sido tres veces en una semana. La primera vez con un comentario sobre recientes acontecimientos en Portugal, en donde yo loaba que para, digamos, la Asamblea Legislativa se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos y se repartieran la presidencia durante la legislatura, porque me pareció que eso era una cosa positiva que sucedía en el país vecino. Al mismo tiempo también explicaba cuál era el sistema de las autonomías en Portugal y el problema que había habido en Madeira, en donde se había disuelto por parte del presidente de la República la Asamblea para formar un nuevo gobierno, no porque el anterior había incurrido en problemas graves de corrupción. ¿Cómo explicaba eso? En otro reproducía una entrevista que se me había hecho explicando la importancia de la cuestión prejudicial y de los informes de la Comisión de Venecia. Y el tercero, después de unas declaraciones del señor Illa, en las que aparecía como, digamos, o pretendía aparecer como el salvador de la patria, pues yo hice una reflexión sobre las diferencias del PSC entre 2017 y la actualidad. En todos estos casos lo que sucedía era que, bueno, yo no sé técnicamente cómo se le llama la cosa, pero el comentario, el post que daba, lo bajaban de donde yo lo había colocado y lo colocaban en un sitio de difícil accesibilidad. Y cuando alguien lo reproducía, pues le hacían exactamente lo mismo, porque yo utilizo mucho Facebook un poco como instrumento pedagógico, digamos, cuando casi cada día hay alguna noticia que tenga la posibilidad de obtener un comentario jurídico, de aclarar conceptos, etcétera, y yo lo hago pues muy a menudo. Y claro, me quedé sorprendida porque la excusa que daban era que el contenido era inapropiado y que había violencia gráfica, lo cual me dejó a mí sorprendidísima, porque la primera vez que vi eso de la violencia gráfica se referían a la única cosa gráfica que había en el post, que era una foto del señor Illa, con lo cual, vamos, dices, esto es que de alguna manera pretenden reposicionar o silenciar o hacer inaccesibles reflexiones que a algunos no les gustan. Así es, pues precisamente como este es un medio libre, sí, eso técnicamente yo, yo tampoco soy un técnico, aquí todos los días, pues los que, sobre todo los que ya tenemos una edad y venimos de otra forma de hacer periodismo, y de los 90 y de los 2000 y de otras herramientas de comunicación, pues recibimos clase de la gente más joven que de esto sí sabe, ¿no? Ellos lo llaman posicionamiento, entonces ya las propias redes o los en YouTube, por ejemplo, no es una red social, pero bueno, pues es un canal de comunicación que nosotros utilizamos, como utilizan también muchos medios de comunicación, pues hay algunas veces que a mí me dicen, o Alfonso Rojo le dicen, oye, pues tenéis, en el programa de ayer habéis tenido 200.000 visualizaciones, por ejemplo, la entrevista que le habéis hecho, que le ha hecho Alfonso, que le ha hecho Urico a tal, ha tenido 50.000 o ha tenido 150.000. Y en muchas ocasiones estamos convencidos de que, y está muy bien, ya quisieran muchísimos tener ese nivel, pero de que podríamos tener más incluso, pero claro, dependes de una plataforma, es decir, no dependes de ti mismo, que te posiciona y que a lo mejor notifica con más intensidad cada publicación que haces, o directamente, como tú bien has descrito gráficamente, te baja tu comentario, no te lo quitan, aunque te lo pueden quitar, porque el algoritmo también detecta, no tanto conceptos como cree la gente, sino palabras. Entonces ellos van a lo que llaman los americanos keywords. Entonces en el momento que tú utilizas una determinada palabra, por ejemplo, si nosotros titulamos algo y ponemos terrorismo, ya inmediatamente te banean, o te colocan en shadow banning, dices, ¿y esto por qué? No, bueno, ellos aducen que claro, que el anunciante que va a soportar económicamente el producto que ellos están lanzando, tu comunicación, pues a lo mejor tiene reparos. Al final es toda una excusa, Teresa, para, bueno, pues intentar empujarnos a todos y llevarnos como ovejas por ese redil, por ese carril de comunicación del pensamiento único del que no te puedes salir. No puedes hablar, y esto ya lo digo yo, contra la secta climática, no puedes criticar la ideología de género, no puedes hacer otra serie de consideraciones. A ti te ha ocurrido, por ejemplo, criticando el proyecto de ley de amnistía porque se considera contenido inadecuado, dicen ellos, políticamente incorrecto. Pues yo ahora te pregunto, porque somos un medio libre, dame argumentos jurídicos o políticos o como te dé la gana para demostrar por enésima vez, y en el caso, y es que además hoy tengo la suerte de tenerte aquí, he tenido, tuve hace algunos meses a VEDA, también catedrático de hecho constitucional, que es a la primera persona a la que tuve oportunidad de preguntarles exhaustivamente por el contenido de este proyecto de ley, y ahora te lo pregunto a ti, ¿por qué eso es una aberración? ¿Por qué es anticonstitucional? ¿Y por qué además, que me interesa mucho, escuché la última entrevista que le diste a Federico, ¿por qué eso es irrealizable? Porque también te he escuchado en muchas ocasiones que en cuanto hay una cuestión prejudicial, esto no vale para nada, esto es papel mojado. Con lo cual yo me quedo hablando solo y digo, pues ¿de qué estamos hablando? Bueno, es un intento como tantos otros de conducirnos hacia lo que viene siendo ya una especie de deconstrucción constitucional, es decir, algo que de alguna manera pretende erosionar el sistema que nos dimos con la Constitución de 1978, y uno de los peldaños importantes dentro de esa erosión, pues es esta ley de amnistía que pretenden aprobar. Aquí hay problemas tanto de forma como de fondo. Primero el debate de si la Constitución soporta o no soporta una ley de amnistía. Y claro, a mí se me hace muy difícil argumentar la constitucionalidad de una norma cuando la posibilidad de que exista fue negada explícitamente en la Asamblea Constituyente. Es decir, la Constitución evidentemente no la regula, pero no es que no la regule porque se olvidó o porque, en fin, pues no le dieron importancia. No, no, no. Se discutió en la Asamblea Constituyente y se acordó que no se incluiría la posibilidad de que el Parlamento pudiera hacer leyes de amnistía como sí existe en algunas otras constituciones en algunos otros países. No en todos, pero sí en bastantes. ¿Por qué se hizo eso? Pues porque en paralelo a la elaboración de la Constitución se estaba adoptando la ley de amnistía de 1977 en la cual ya se cerraba todo aquel periodo que se había iniciado pues en el periodo de entreguerras, luego nuestra guerra civil, el franquismo, etc. Y por lo tanto se pretendía cerrar una etapa de dictadura para pasar a una etapa democrática. Y una vez ya en una etapa democrática se entendió que no serían necesarias amnistías. Se entendió que sí podrían ser necesarios indultos prohibiendo a los generales. Por lo tanto, hay una discusión muy clara en la Asamblea Constituyente y la verdad sostener que lo que quería la Asamblea Constituyente no tiene ninguna validez, pues se me hace difícil de argumentarlo. Eso por una parte. Bueno, luego por otra parte, cuando nos vamos a la propia ley de amnistía aquí simplemente viendo el dictamen que ha hecho la Comisión de Venecia al respecto es que quedan muy evidentes los problemas que puede tener esta ley, que tiene esta ley. Unos de forma y otros de fondo. De forma, señala la propia Comisión de Venecia, que dada la controversia sobre la constitucionalidad que existe en esta norma en la que las posiciones realmente son encontradas, hay una inmensa mayoría de juristas que considera que no se puede hacer una ley de amnistía y en cambio hay una minoría de juristas pero que es relevante por las posiciones que ocupan que sostienen que sí que es posible. Entonces la Comisión de Venecia dice cuando suceden estas cosas, sobre si algo encaja o no encaja en la Constitución, la lógica deriva en que para poder adoptar esa norma sería necesaria una reforma constitucional previa. Claro, toda la razón. Entonces ahí sí que quedaría claro si se podría o no se podría, pero es algo que no se ha querido ir por ese camino. Después, por otra parte, también considera la Comisión de Venecia que estas leyes de trascendencia constitucional, es decir, esas leyes que son nucleares en el sistema, que provocan una gran modificación en el ordenamiento jurídico, etc., tendrían que ser siempre adoptadas por mayorías altamente cualificadas. Es decir, no basta con la mayoría absoluta numérica con la cual ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados porque resulta que es una mayoría, en el fondo, minoritaria en el concurso del legislador español, ya que tenemos otra segunda Cámara, el Senado, en la cual la posición es totalmente contraria. Entonces tendría que ser adoptada por una mayoría altamente cualificada y eso la Comisión de Venecia lo solicita siempre a todos los países. Y además, y además dice, cuando influyen tan directamente en el núcleo gordiano de la Constitución se tienen que pactar con la oposición, por lo cual, pues digamos, el dardo está realmente bien dirigido. También se queja la propia Comisión de Venecia de que se haya tramitado por el procedimiento de urgencia porque esas normas tan importantes necesitan de una reflexión sólida y por lo tanto sería necesario una reflexión mejor, serían necesarios, decía incluso también, estudios previos sobre su viabilidad y sobre su incidencia en aquello que dicen que pretende que es la mejora de la convivencia en Cataluña, hacer estudios serios al respecto y que esta norma pues fuera adoptada tras esos debates serenos y esos debates que fuera también acompañada por todos los dictámenes que serían necesarios del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, Fiscalía, etcétera, etcétera, que no han existido porque la mayoría parlamentaria y gubernamental se ha opuesto a ello. Bueno, todos estos problemas formales por una parte, y luego ya sobre el fondo, pues hay también críticas importantes sobre la indefinición bastantes veces de los delitos amnistiables, incluir el terrorismo dentro de la ley de amnistía pretendiendo que hubiera un terrorismo, digamos, bueno, simplificando decían bueno y malo, es decir, delitos terroristas que pudieran caber y otros que no pudieran caber y que no quedara clara la distinción entre una cosa y la otra, pues da inseguridad jurídica. Al mismo tiempo también pasaba esto o pasa esto con el tema de la malversación. Según cómo interpretes en la redacción de la ley de amnistía el tema de la malversación, pues ahí puede entrar todo lo que uno quiera. No queda claro la conexión con los hechos que se pretenden amnistiar. Hay una indefinición también en el ámbito temporal. No se justifica el por qué tiene que llegar de tal fecha a tal otra las conductas amnistiables. ¿Hay alguna razón de fondo en ello? No se ha justificado. Por otra parte, tampoco se tiene en cuenta que, si estamos hablando de una amnistía, y en una amnistía es sobre delitos cometidos previamente, en todos los delitos siempre hay autores de los delitos, pero todo delito comporta que al mismo tiempo exista una víctima del delito. No se tiene en cuenta en la ley de amnistía la víctima del delito. La víctima del delito no existe y, además, de alguna manera es una especie de burla porque todos conocemos situaciones en las que ha habido realmente conductas muy graves. Policías con lesiones que les han inhabilitado profesionalmente. Aunque no ha habido tantas agresiones físicas como algunos a veces pueden decir, pero sí que las conductas que se establecen dentro de las directivas europeas de prevención del terrorismo quedan amnistiadas, cosa que realmente es contraria al derecho de la Unión Europea. Y lo mismo pasa con el tema de la malversación, que es contrario también al derecho de la Unión Europea. Claro, cuando resulta que se hace esta ley y le quieren poner como título o como justificación, que lo que pretenden es mejorar la convivencia en Cataluña, pues una lo que piensa es que quedaría muy feo decir que se ha hecho la ley para conseguir siete votos en una investidura. Pero es la realidad. Pero esa es la realidad. Todo lo demás es palabrería. Lo he dicho muchas veces. Es una ley, es un texto legal elaborado, Teresa, incluso esto lo puede entender cualquiera que no sea jurista, elaborado a la carta. O si se prefiere una explicación más burda, más castiza, es como sentarte, es un ejemplo, con un grupo de atracadores o con los sindicatos de atracadores de bancos a negociar con ellos el texto legal que va a articular su situación penal. Es lo mismo. ¿Te sientas con el delincuente o el presunto delincuente hasta que no haya sentencia judicial firme a decirle oye, mira, vamos a negociar tú y yo la pena que te vamos a aplicar o de qué forma, peor aún, puedes eludir la acción de la justicia? Es así de brutal. Y hay gente que no lo ve, pero es que es así. Bueno, incluso en aquellos países que su constitución establece que se puede dar una amnistía o que hay jurisprudencia de los tribunales constitucionales al respecto, en todos, en todos, en todos, se dice que lo que no puede existir son las autoamnistías. Es decir, amnistías preparadas para favorecer a personas concretas. Si se puede dar una amnistía, tiene que ser por un interés general, no para favorecer a determinadas personas. Con lo cual, estamos ahí también, pues al margen de todo lo que es la concepción institucional básica de qué puede ser una amnistía. Así es. Puede volver, puede volver ahora mismo, desde un punto de vista jurídico, pero también político, en opinión de Teresa Freises, puede volver Puigdemont, bueno, mañana evidentemente no, porque si este país fuera como debiera, algo se inventarían. Es que, es que claro, es que ya hemos llegado a un nivel que, si a mí me dicen o a cualquiera nos dicen que hace dos años estaríamos manejando estos conceptos, pues se nos abrirían las carnes. Digo, si mañana llegara Puigdemont, pues tendría que ser inmediatamente detenido y puesto a disposición judicial. Pero, incluso aunque el texto legal estuviera aprobado y publicado en el boletín oficial del Estado, vamos a ver ahora qué ocurre en el Senado, que también esto es fuente de líos, entre los partidos constitucionalistas, por así decirlos, porque hay quien piensa que el Senado puede hacer más de lo que puede hacer, etcétera y tal, pero digo, puede en un futuro mediato o inmediato Puigdemont presentarse en España. Lo digo porque, también, ajustándome a las declaraciones que le he leído a usted y a otros juristas, si un juez, vuelvo a repetir, plantea una cuestión prejudicial, inmediatamente la posible medida de gracia quedaría en suspenso. ¿Es así? Bueno, sí, 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 efectivamente es así. Cuando se preparó la ley de amnistía, esta tiene también unos contenidos bastante problemáticos respecto a las medidas cautelares. Es decir, ¿qué podría pasar con una persona que se la está juzgando? ¿Qué podría pasar con una persona que tiene pendiente una orden judicial para, digamos, ser puesto a disposición de un tribunal? Y se pretendió en la ley de amnistía bloquear que los jueces pudieran mantener estas medidas cautelares y hacer que la ley de amnistía fuera de aplicación automática. Eso es imposible. La ley de amnistía no supone que, aprobada y publicada en el BOE, inmediatamente todas las personas concernidas estén amnistiadas. Eso es imposible. Se inician entonces los procedimientos de aplicación de la ley de amnistía. Y en esos procedimientos de aplicación de la ley de amnistía hay uno que concierne, podría concernir al Tribunal Constitucional si se presentara una cuestión de inconstitucionalidad porque no está nada claro que no pueda suponer esa cuestión de inconstitucionalidad, suspender a nivel interno la norma aplicable, ya que la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que, presentada una cuestión de inconstitucionalidad, se suspende la aplicación de la ley hasta que hay sentencia definitiva. Entonces, la ley de amnistía quiere saltárselo. Esto veremos cómo lo enfocará el Tribunal Constitucional porque seguramente será recurrido. Pero hay otra cuestión. Y es que, como además esta ley puede plantear problemas de oposición al derecho de la Unión Europea, el tema del terrorismo, el tema de las medidas cautelares, el tema de la malversación, puede haber ahí oposición, cualquier juez español que es juez europeo, todos los jueces de los Estados miembros son jueces europeos al mismo tiempo y tienen que aplicar el derecho de la Unión Europea. Entonces, el derecho de la Unión Europea, que tiene primacía sobre el derecho de los países, esto hace más de 30 años que lo explicamos en las facultades de Derecho, aunque algunos todavía no se han dado cuenta, el derecho europeo establece que la presentación de una cuestión prejudicial, su admisión a trámite comporta automáticamente la suspensión de la norma aplicable y que esa norma está en suspenso hasta que, finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decide sobre el fondo de la cuestión. Con lo cual, yo estoy segura, vamos, de que en el momento en que se empiecen los procedimientos de aplicación de la ley de amnistía, pues empezarán a presentarse, por una parte, o cuestiones de inconstitucionalidad o la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Entonces, significa eso que las medidas cautelares quedan tal como están. Quedan tal como están, efectivamente. He leído en los últimos días, usted me corregirá o usted me dirá, la posibilidad de que, voy a hacer un juego de palabras, de que sea imposible, de la imposibilidad de que Puigdemont pudiera ser candidato, como quiere ser candidato, a las próximas elecciones autonómicas catalanas. ¿Por qué? Porque hay un juez, al que siempre saludo, y, en fin, no voy a repetir por respeto a usted el casticismo, que le suelo aplicar al gran Manuel García Castellín y le digo, señoría, sus narices. Sus narices, ojalá tuviéramos cientos, tuviéramos una fotocopia para fotocopiar a cientos o miles de jueces más como García Castellón. Digo, quiere, bueno, pues, o le está investigando por cuestiones que podrían tener que ver con delitos de terrorismo, y eso, según la ley de enjuiciamiento criminal, impide al investigado, y Puigdemont lo es de momento, presentarse como candidato a unas elecciones. Tan es así, que en los últimos días se está presionando de forma, vamos, por tierra, mar y aire, al gobierno, y al ministro de Justicia, al señor Bolaños, y al presidente del gobierno, etcétera, para que se modificara también la ley de enjuiciamiento criminal, creo que es la ley de enjuiciamiento criminal, para que eso decayera, y el señor Puigdemont, el señorito, pues no tuviera ningún problema para ser candidato, también por ahí. Esto también es otra aberración. Sí, 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 no, eso puede suceder. Además, por otra parte, también tendrá otro problema, aunque él lo intenta saltar, pero que está ahí. Su empadronamiento en España es fraudulento, todos sabemos que está residiendo en Bruselas y que debe de tener el... Yo he sido residente belga. Tiene el DNI caducado, es verdad. Tendrá el DNI caducado de aquí y tendrá el DNI belga, que es el que te dan cuando eres residente en el país. Claro. Si fuera las elecciones europeas, esto no plantearía ningún problema, porque ahí, al ser, digamos, circunscripción única y puedes estar viviendo en cualquier país de la Unión Europea, no habría problema. Pero en las elecciones catalanas, sí, es que vamos a ver, un señor que su inscripción en el padrón resulta de un fraude. Yo cuando me he tenido que empadronar en algún sitio al regresar a España, me han pedido bastantes cosas para demostrar que efectivamente estoy viviendo en el lugar en donde me quiero empadronar. Así es, así es. Y el DNI caducado, dices, hombre, no tendría mayor problema, doña Teresa Freises, un servidor, cualquiera de ustedes que no tenemos problemas con la justicia, pues vamos a una comisaría y esperamos un mes o el tiempo que se tarde ahora y tal. O si tenemos una especial urgencia, hubo un tiempo, desconozco si esto sigue siendo así, probablemente pueda seguir siendo así para el DNI y para el pasaporte, que tú vas, pues por ejemplo, los periodistas a veces y muchos políticos, pues teníamos esa pequeña merced en la comisaría del Congreso de los Diputados, pues te lo hacían en el día o en el aeropuerto de Barajas, en el aeropuerto, te lo hacen en el día, lo que quiero decir es que el señor Pusdemont no tendría ningún problema si quiere renovar el DNI que lo tiene caducado porque lleva 6 o 7 años viviendo fuera de España, pues que se venga un día a España, pase por la comisaría de policía y diga que le renueven el documento nacional de identidad a la pequeña pega es que le iban a detener, claro. Claro. Esto es así. No, no, es así. Es así. Esto es así. Entonces, ¿cómo podemos concluir? Es todo una gran farsa. Es todo una gran farsa. Es decir, va a llegar un momento en el que Teresa, este castillo de naipes que han montado, se desmorone, se desmorone. Yo espero que ese momento llegue. Pero más pronto que tarde. Espero que ese momento llegue. Porque vamos a ver, pero si es que las elecciones son el día 12 de mayo. Tienen que pasar todas estas cosas de aquí a pocas semanas o a pocos días. Sí, sí. El 12 de mayo las catalanas, después vienen las europeas y, bueno, primero las vascas que ya están aquí a la vuelta de la esquina. Es decir, estamos en año electoral. A ver si lo podemos culminar con unas elecciones generales antes de que cierre el año, siempre digo yo. Entonces, tendríamos el completo. Tendríamos el completo. Hombre, aquí ya no abuso más de su confianza, Teresa, pero me ha encantado la charla de verdad y me gustaría contar con usted en alguna otra ocasión para seguir comentando este y otros aspectos. Alfonso Rojo y yo aquí sostenemos que, bueno, llevamos ya meses diciendo prácticamente desde agosto del año pasado, desde que ya más o menos, pues la endiablada aritmética electoral resituó las cosas en donde están. Que rebus y que estantibus, este señor, yo le llamo el figura, no puede seguir muchos meses más y desde luego que no se comía el turrón en Moncloa. Yo ahora soy un firme convencido que después de las elecciones europeas, a más tardar en septiembre o en octubre, las cámaras están disueltas. Yo el otro día incluso dije aquí, era más bien una prohibición de intenciones. Tampoco tenía especial ánimo de ser gracioso, pero dije preparaos que estés capaz de ponernos, porque además por ley es un año justamente y sería un año. El 25 de julio, el día de Santiago, aunque cae en jueves, este sería capaz de hacernos ir a votar con media España en el pueblo o en la playa. Hay otras cuestiones que tiene pendientes, porque se ha iniciado por parte de la Fiscalía Europea toda una investigación sobre el uso de los fondos europeos. No olvidemos que Europa se tome en serio estas cuestiones. Hombre, claro. Va a salir pronto, además, esto es relativo con el caso Puigdemont, va a salir pronto, a lo mejor el tribunal está un poco esperando por diferencia que hay unas elecciones por el medio. Pero va a salir pronto la sentencia sobre la inmunidad de Puigdemont, es decir, sobre si es o no es europarlamentario, que todo eso se ha llevado un recorrido y ahora falta la sentencia definitiva. Así es. Pues vamos a ver lo que dice este tribunal. Y luego, por otra parte, la Comisión Europea tiene que adoptar su dictamen sobre la ley de amnistía y siempre se ha dicho y lo han repetido las instancias europeas y comunitarias que si se aprecia que con esta ley o con otras cuestiones como es relegar al Parlamento, la falta de calidad legislativa, los controles que se quieren establecer sobre los jueces, etcétera, se aprecia vulneración sistémica del Estado de Derecho, España puede ser objeto de un recurso de incumplimiento presentado por la propia Comisión Europea. Es decir, que aquí tenemos abiertos unos frentes con los cuales a veces no se les presta mucha importancia pero que en un momento determinado pueden ser decisivos para la evolución política dentro de nuestro país. Está claro. Está claro que hasta el mejor balabarista puede sostener durante algún tiempo todas las bolas en el aire pero llega un momento en el que cuando menos una se le va a caer y si se le cae una y se le va a caer al figura se le van a caer todas y además eso va a ocurrir no en pocas semanas pero en pocos meses. Yo estoy de acuerdo contigo y soy un firme convencido aparte de que no es que lo deseemos fervientemente es que sería lo mejor que podría pasarle a España para no terminar de despeñarnos por el sumidero de la ruina y de la miseria moral social, institucional, económica y política. Teresa Freises que me ha encantado el haber conversado con usted ha sido un privilegio y espero que podamos seguir haciéndolo en alguna otra ocasión. Cuídese mucho de verdad y le envío un abrazo.